Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 3, de la serie, Eren e Historia son novios, donde veremos que más pasará luego que ellos abandonaran la escuela, pero sin más disfruten del video. Estúpido Eren, a este ritmo no podré casarme. Hey, calma. ¿Cómo puedo mantener la calma? ¿Eren lo viste claramente? ¿No? ¿No? Bueno. Dijiste que eres miope. ¿Cómo pudiste verlo entonces? Si está tan cerca, ¿cómo no puedo verlo? Además, no quise verlo a propósito. ¿De repente está lloviendo? Bueno, estaba nublado antes. Ah, porque la lluvia es cada vez más fuerte, y parece que olvidé tener un paraguas. ¿Qué ocurre? ¿Estás tratando de ser romántico? Claro que no. Haces que me arrepienta de hacer lo que acabo de hacer. Escucha. Mi casa no está lejos de aquí. Si quieres. Puedes esperar en mi casa hasta que pare la lluvia. Estoy en casa. ¿Dónde está tu madre? Quiero saludarla. Creo que salió con mi hermano. ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? Así, hermanastro en realidad. Tenemos madre diferente. Puedes lavarte en el baño de mi habitación. Te la mostraré. Gracias. No hay ni una sola cosa que yo sepa sobre él. Eren, he terminado. Gracias por prestarme esta camisa. Pensé que, como su novia, soy la que mejor conoce a Eren más que nadie. Más que Armin. Incluso más que mi casa. Pero en realidad... Es que estás bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.